¡Oh! 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 ¡Y si te cabe! ¡Y esta es la clave! Un poco de ruido ¡Que los cante el país, vamos! Y dos días sin dormir Después que dijiste sí Aquella noche Me estoy volviendo loco Poco a poquito a poco Y ya no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Si desde que te vi Ya no quiero estar solo Recuerdo tus labios rojos Con lágrimas en los ojos Me abrazaste y apalé la luz Y esperamos que saliera sol Amándonos, amándonos Y esperamos que saliera sol Haciendo el amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ese que... Un poco de ruido Música 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 Te pedí mil veces Música 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 Seguimos Música 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 Me emborracho tu falso amor, eso lo haré para olvidar, eso lo haré para olvidar, tu falso amor. Jesús pensando en ti, me dijo así cuando la vi, me dijo que me quiere, Quisiera verme una vez más Olvídese a lo pasado Ya no quiero sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida Presumida Olvídese a lo pasado Ya no quiero sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida 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 deja de llorar mi amor Lástimate ya mi corazón Presumida no, no me pidas perdón Pierdes tiempo presumida, presumida Presumida deja de llorar mi amor Lástimate ya mi corazón Presumida no, no me pidas perdón Porque estoy en un poco de ruido No me vengas a buscar No cortamos la semana La hacemos pedazo Vos sabes Pipo que esta es mi primera canción que compuse Mira, a ver, escucha, como dice No sé si serán mentiras las cosas que se hablan Pero por ahí se dice que tienes otro amor Devuélveme las caricias que te regalo Porque no has de merecer mi corazón Mirándote a los ojos no dicen nada Están guardando un secreto en tu interior Mientes, me dices que me amas Porque tu vida hace un juguete y nada más Pero mientes, me dices que me amas Porque tu vida hace un juguete y nada más Y solo un juguete Mientras que tu vida hace un juguete y nada más ¡Eso! Ahora, ahora, ahora quiero ver las palmas, 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 palmas ¡Ahí va, eh! ¡Dice! Ven y baila y ponete a delirar, ven y mover, la noche reventa, ven y sentir mi cumbia popular, portarte mal, la bomba va a explotar Ven y baila y ponete a delirar, ven y mover, la noche reventa, ven y sentir mi cumbia popular, portarte mal, la bomba va a explotar Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que lastimé tu corazón, te pido perdón Vengo a averiguar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía desea enamorar ¿Dónde perdí? ¿Dónde perdí? Ya pasamos meses separados y solo estoy No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor Si de noche no me duermo tanto a extrañar tu mirada Y por eso vengo a tu puerta en esta madrugada A confesar, a confesar Ven, hablemos de aquello que pasó Estuve mal, no quise lastimarte y ahora te pido perdón Señor, mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco acercándote al altar Y juradme tu amor, en frente de Dios daré el sí Y ni la muerte nos va a separar Y llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Vamos de vuelta Llorarás así como yo lloré Y sufrirás así como yo sufrí Y ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que, que te quiera como yo Y ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que, que te quiera como yo Y si te cabe, esta es la clave Y no, no quiero más mentiras, no quiero más heridas para ese pobre corazón No, no quiero que me digas más tonterías, yo no quiero tu compasión Este dolor no lo aguanto más Este dolor muy pronto me matará Este dolor no lo aguanto más Este dolor muy pronto me matará Ayer con otro te vi, besándolo te vi Y yo me quise morir Hoy sé que cuando te amé y cuando te adoré Ya nunca se va a repetir Este dolor no lo aguanto más Este dolor muy pronto me matará Dice Mentiras, mentiras, no más Mentiras, sus labios dirán Mentiras, mentiras, no más Mentiras, sus labios dirán Mentiras, mentiras, no más Mentiras, sus labios dirán Mentiras, mentiras, no más Mentiras, solo mentiras Tus labios dirás Seguimos, seguimos Acércate, no tengas miedo Después de tanto tiempo me debes conocer Confía en mí, dame tu mano Olvida tu temor y bésame de una vez Resígnate No quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname, sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré todo por ti Quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu amada, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Y quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu amada, mi amor Y no quiero que vuelvas a separarte de mí Tú andas diciendo que yo por tu amor Estoy en tristecido y muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma en tristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma en tristecida ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, ni querer ¿Qué te dice? Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño Y no sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado miras Ya no sé lo que es cariño Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado miras Ya no sé lo que es cariño No, no Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor y de comprensión Vos conmigo no jugas Esto se termina acá Hoy mismo me voy de casa Hoy mismo me voy de casa No, no Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor y de comprensión Vos conmigo no jugas Y esto se termina acá Hoy mismo me voy de casa Chao, chao Un abrazo Se lo dijo más en rama este tema Que lo pido también